Que me lo jodieron, hasta el día, hasta que me lo jodieron. Que me lo jodieron, hasta que me lo jodieron. Que me lo jodieron, hasta que me lo jodieron. Entonces uno te lleva bien con lo moderno, ¿no? Yo no tengo nada en contra de ellos, eh. Cuidado, que yo también lo escucho, eh. O se va a grabar unos tangos ahora, o se va a grabar unos tangos de Manuel, del que salía con la Lole. Sí. Y se van a grabar esos tangos, yo no tengo nada en contra de... ni tampoco le digo, ah, hace lo que hay que grabar ahora mismo que está grabando el disco, ¿no? Hombre, yo le pego un repaso y lo escucho y... Hombre, él tiene también otra visión. Hombre, claro, él tiene la visión que va a grabar, va a grabar puro, pero le va a meter flamenquito también. Sí, pero que cuando él, yo que he tenido la oportunidad de escucharlo, cuando cantar una peña y eso, él... es puro. Sí, sí, claro, pero él tiene aquí, va a hacer dos o tres cantos, va a hacer... Sí. ...a la juventud también, que entiende que le pegue al oído, porque es normal, es que esto... Ahora mismo sí está montado esto, que la gente que está grabando no tiene más remedio que meterle algo más... Que no puede ser tan... Para tirar para adelante, claro. Claro, no puede ser tan... Entonces, puro, puro, que ama un poquito, ¿no? Hombre, puro, puro, te voy a decir una cosa, puro, puro, pues... En esto es fuerte, que lo conozca tú a España y más para allá, a ver si me entiendes. Pues... Habremos dos o tres, ¿no? Pero no creo que se pierda, ¿no? No se va a perder, guay, no se va a perder porque... José ahora mismo, que hablo por mi hijo, entonces... José sabe su obligación. José es un cantado muy largo. Sí. Y entonces, pues... Con este, por lo que dice Luis Solé y el sobrino... Pues puede ser el cantado más largo del siglo XX, ¿no? Y un chiquillo, ¿no? Se tiene 38 años. Y yo creo que tiene... Tú y yo tiene que cuajar. No, ya está cuajándose. Pero que está en ese proceso... Sí, pero ya está cuajándose. Está bien lo que me has dicho. Tiene igual. Pero ya lleva... Lleva año y pico ya que está el tío en... Más asentado. Y yo siento más con él. ¿Me entiendes lo que te digo? Y entonces... Está muy bien. Gracias a Dios está muy bien. Cuando se habla de cante... Una tierra que tú la conoces, Jerez. Sí. Y me decía alguien de Jerez. Que puede ser un poquito preocupante... Para los que nos gusta el cante, ¿no? Que allí ya no se está cantando bien. Bueno, Jerez... Jerez hay gente... Jerez hay gente... Jerez está... Se exprimió de José Luis Lara, ¿no? ¿El Mende? No, hombre... Ah, Moneo. Luis Moneo. Manuel... Está cantando muy bien. Pues hacía referencia sobre todo a los más jóvenes... A la Cama Nueva. Bueno, la Cama Nueva está... Chiquillo, este Mende... Es que más gente no han salido, ¿verdad? Lo que tú dices. Más gente... Hombre, que Jerez no han salido más gente. Este chiquillo, Mende, pues... Está ahí. Pero, claro... La gitanería que había en Jerez antes... Y como se cantaba en Jerez... Juan... Y fíjate tú que aquí estamos viviendo un buen momento... En la comarca. Sí, 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 aquí sí. ¿Eh? Sí está viviendo un buen momento. Hace unos días... Un amigo que sabe de esto... Me dice... Canela está en su mejor momento. ¿Es verdad o no? Bueno, yo... Es que esto... Es que... Que cara... Que siempre... Seguiría Soleá... Yo lo recuerdo... Aquel día que me enganchaste... Aquí que me quedé... Digo... Esto es impresionante, ¿no? Porque había escuchado hablar de ti... Pero no te escuchaba, ¿no? Pero que ahora... Como tú cantas... Como expresas... Como te buscas... A la hora de cantar la Soleá... Dices que... Sí, porque... Lo que toque... Ahora mismo lo que toque... Porque... Eh... Los años te hacen... Los años pues te hacen de... De acentarte, de madurar... Como los vino... Bueno... Ah... Y entonces... Eh... Yo estuve... Mira... Yo estuve... En... Ya estaba malo... O sea... Me había dado un toque... Sí... Y entonces estuve... En... Yo creo que fue en diciembre... En Madrid... ¿No? Y que... Y que yo recuerde... Claro... Yo he estado en muchas fiestas... En muchos sitios... Pero que yo recuerde... Eh... Aquí en una... En un... En un teatro... En unas tablas... Con... Como la actuación... Que yo hice en Madrid... Es difícil hacerla... En la Sala Gracielorca... Sí... Bueno pues luego... Vamos a rematar... Esta entrevista precisamente... Porque yo he escuchado la solea... Y ya... Me está corriendo el frío... Por el cuerpo... Y es impresionante... Sí... Y como... Como... Como te busca... Como un cantado se busca... Para ir para adentro... Para adentro... Porque eso tiene que tener... Mucho que ver también... El momento... El sitio... El lugar... Claro... Pero es lo que tú... Es que tú estás... Eh... Eso es como si yo te digo... Tú me estás entrevistando hoy... Como no me has entrevistado otras veces... Ajá... ¿Me entiendes lo que te quiero? Estás ahondando... Estás ahondando en esto... Pues claro... Es que es muy difícil... Bueno... Porque... Si nos vamos a... Nos vamos a... A la Peña del Cante Grande... Y nos sentamos... Cuatro o cinco... Seis o siete... Ocho o diez... Entonces tú tienes... Tienes tiempo para ir inspirándote... Y... Pero lo que no hay tiempo... Es en... En tres cuartos horas... Una hora que tú tienes en el teatro... En Casapata... En Albéni... En Arcovenda... A donde vaya... Pero claro... Aquel día... Claro... Es lo que te he dicho antes... La data está como los vinos buenos... Como los vinos buenos... Entonces... Te... Te buscas... Que ha sido una de las mejores cosas... Que más difíciles... Yo creo que era más íntimo... Te buscas... Sí... Pero de todas formas... Hay un escenario... Hay un... Hay un público... Y tú te buscas... Que es lo que tú me has dicho a mí... Claro... Te tienes que buscar... Te tienes que buscar... Porque... Eres quien eres... Entonces... Y... Ha sido una de las... Yo creo que ha sido la mejor actuación... De este año y pasado... ísimo... Ó, ya! No, ya! No, ya! Oh! Ah! ¡Toma! Si! Nice, ya, 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 ya... Ey, así, ya, ya... Ay, ay, ay Ay, ay, ay Fico con él, que de mis carnes tuvieran alivio mis penas Ay, ay, ay Ay, ay Amén 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 Adiós Amén 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 compañerita mi alma yo vi mi cuerpo me quiero mi alma 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 se que no viene y es porque no piña oye dale los bajos de ti no oye no tiene lugar es porque no mi amor me duro lo que de sobra de falta de amor de tu cama de la casa compañerita mi alma de falta ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale! ¡Deja la patata en la... ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale! 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 Toma el viento en mi cama y yo repasaba mi memoria. Se pasó mi memoria, yo repasaba mi memoria. No, 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 no. 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 Antonio Reyes nació en Chiclana en 1975 en el seno de una familia de tradición flamenca. Su abuelo materno es Antonio Montoya y su tío Roque Montoya Jarrito. También tiene parentesco paterno con José Cortés Pancequito. Subió por primera vez a un escenario cuando tenía siete años en la fiesta de la parpuja de Chiclana. En 1984 actuó en la plaza de Toros de Jerez dentro de los jueves flamencos organizado por Manuel Morao. Precisamente con Morao viajó posteriormente a Estados Unidos con la compañía Gitanos de Jerez. Con diez años obtuvo el primer premio de Fungirola y con trece en 1988 finalista del concurso de Mairena del Alcor. Fue a partir del año 2000 cuando se consolidó como profesional con los premios del Memorial Camarón y en el concurso de arte flamenco. En el 2009 grabó su primer disco Viento del Sur y en el 2014 obtuvo el giraldillo al cante de la Bienal de Flamenco de Sevilla. Recientemente ha editado su segundo disco junto a Diego del Morao. Recientemente ha editado su segundo disco Viento del Morao. Recientemente ha editado su segundo disco Viento del Morao. Recientemente ha editado su segundo disco Viento del Morao. Huyera yo y tirando la penita Mía a los arroyuelos Penita a los arroyuelos Penita a los arroyuelos Penita a los arroyuelos Me he llegado al cielo Y el agüita de los hombres Y van a llegar al cielo Tecá me lava Te camelaba, te ha hablado Pero tus tacos, mosca y gorda y mandaste y vivían de murallas rojas Tengo el gusto tan colmado cuando te tengo a mi verano Y que si me diera a mí la muerte Ay, creo que no las hicieron entieras Y amarillo y con hojera Tú no le preguntes qué bebé que tiene Que está queriéndote en el verano ¡Nada, Diego! Y el día que me sé Tú a mí y de menos Y el día que me sé De menos Tú vas a venir Buscarme Compañerita de mí Como un caballón sin freno Dios te va a mandar un castigo Y toda persona que quiera Y te se vuelva tu enemigo Que la carita majita Te se vuelva tu enemigo ¡Nada, Diego! ¡Nada, Diego! Aguín Te 날 Aguín Sal gotado Si te vuelva şiitrera Sal goto Sufre, sufre, callando Y no publiques tus penas Aunque te estén ahogando Ay, que nadie se ría Y aunque te estén ahogando Ay, que nadie se ría Ah, bella Dios mío Qué mala suerte tengo Dios mío Qué mala suerte tengo Por donde quiera que yo voy Que me parece que me estoy viendo Se me importará A mí Que en el calabado Tú juré Si me, 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 me Tengo que morir Por Dios Tú vas a huerte conmigo No, 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 no No, no, no Lo, no, no, no Gracias. Gracias. Que papo ello habla contigo, ay, que barbo, bebe, en Isabel, bebe, bebe, que papo ello habla contigo, ay, que barbo, bebe, en Isabel, bebe, bebe, bebe. Ay, le dicen a los de Caí, los gitanitos del puerto, le dicen a los de Caí, allá como vende y la libra del azar que derrama ahí. Allá como vende y la libra del azar que derrama ahí. Yo pego un tiro al aire, cayó en la arena, confianza en el hombre, nunca la tenga, nunca la tenga, hermano, nunca la tenga. Yo pego un tiro al aire, cayó en la arena. La hija de la Paula, la Paula. La Paula no es de mi rango, no es de mi rango, no es de mi rango. Y ella tiene un tiro al aire, cayó en la arena. Y ella tiene un cortillo, cortillo, yo voy descalzo. La hija de la Paula, la Paula, la Paula, la Paula no es de mi rango. La hija de la Paula, 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 la Esta fue toda la imbalanza, dos corazones a un tiempo. Esta fue toda la imbalanza, hay uno pidiendo justicia del otro. Y es venganza, hay uno pidiendo justicia del otro. Y es venganza, cuando se entra por caer, por la bahía, se entra en el paraíso. De la alegría, de la alegría, niña prima mía, de la alegría. Cuando se entra por caer, por la bahía. Y soy aquel contrabandista, aunque siempre huyendo va. Ay, que cuando salgo con mi jaca, queda el peñón de Gibran. Y si me sale en arreguardo, hay el acto a mí me va. Ay, que veo mi jaca le escapa, que yo no sé ni a dónde va. Cuando va andando, cuando va andando, cuando va andando. Rosa y lirio, lirio y ron, salva de la cama. Rosa y lirio, lirio y ron, salva de la cama. Rosa y lirio, lirio y ron, salva de la cama. Rosa y lirio y ron, salva de la cama. Rosa y lirio y ron, salva de la cama. Que queremos un día, que yo te pago tu lauda. Que si tu madre no quiere, qué llevar, qué llevar, qué llevar. Que te tendrán que decir que yo te quiero. Que te adoro, que yo me voy a poner ti. ¡Aplausos! En la noche de mis penas Pena, pena, pena Ay Dios mío, qué pena Anda diciendo la luna Que hay muchas mujeres buenas Que hay muchas mujeres buenas Ay, 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 ay Pero como tú ninguna Yo tengo una penita grande Grande, muy grande Grande, muy grande El corazón me está llorando Y no tengo remedio para callarme Tengo una penita grande Grande, muy grande Grande, muy grande Yo tengo una penita grande Grande, muy grande Grande, muy grande Corazón me está llorando No tengo remedio para callarme Yo tengo una penita grande Grande, muy grande Grande, muy grande Grande, muy grande Loray, 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 Saquetita más corta Y qué bonito tiene el taller Saquetita más corta Y qué bonito tiene el taller Dime con el corazón Que dime quién te lo hace Que dime quién te lo hace Que dime quién te lo hace Saquetita más corta Qué bonito tiene el taller Qué bonito tiene el taller Qué bonito tiene el taller ¿Qué bonito tiene el taller? Oye, el que quiere ir al amarelu Se pierde el pato a la vía Pasa por mi nombre y fala Pasa por mi nombre y fala Pasa por mi nombre y fala Y me gustan las mujeres Me critican porque bebo Y me gustan las mujeres Y lo mismo te critican Te critican Si no te gusta ni beber Ay, anda, vete, mi vera Que no quiero más contigo Que eres mala compañera Y me gustan las mujeres Y me gustan las mujeres Que no me gustan las mujeres La de lo leo, la de lo leo, la de lo leo, la de lo leo. Y acariciando el dinero. Pasó su vida a un navarro. Y acariciando el dinero. Cuando vio que él se moría. Clemencia. Le pedí a ese hombre el cielo. Porque el dinero ya no me servía. Le pedí a ese hombre. ¡Gracias! 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 Soy un desgraciado Si yo fui ayer Si yo fui ayer Está contigo en el cielo Juntito a tu lado Que pronto, que pronto Soy un desgraciado ¡Ajá! 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 ¡Le pierda ¡La calor! ¡Ajá! ¡A mi hijas y yo Palate de amor He, 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 he He, he, he Baby, nunca Me babucar ¡Gracias! ¡Diego! ¡Diego! ¡Hasta! ¡Diego! ¡Dale, Diego! ¡Dale! ¡Dala! ¡El redoble! ¡El redoble! ¡Campana! ¡Campana! ¡Señor! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay! ¡Que desagua! ¡De Dios! ¡Dale! 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 ¡Campana! ¡Dale! 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 ¡Gracias! 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 Y eres tan hermosa Como el firmamento Lástima que tenga Lástima que tenga Más Pero el firmamento Lástima que tenga Todo es de Colón Todo es de Colón Todo es de Colón Todo es de Colón Conocí en la plaga Cuando caía la tarde Hay una gintana De pelo negro que se llamaba Calme Y a su piel morena Tenía los ojos grandes Giró la cabeza Se fue enamorando Pero ya no quiso Olvidarme ¡Adiós! 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 Ay, envidia, envidia le tengo yo, en la tierra los jucenos. Ay, envidia, envidia le tengo yo, en la tierra los jucenos. Ay, envidia le tengo yo, en la tierra los jucenos. Ay, envidia le tengo yo. Ay, envidia le tengo yo. Ay, envidia le tengo yo. Ay, envidia le tengo yo, en la tierra los jucenos. Ay, envidia le tengo yo. 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 ... ¡Niña del pueblo! Alonso Núñez Núñez, rancapino... ...nació en Chiclana de la Frontera en 1945... ...cantaor, nieto de la Obispa y hermano de Orillo del Puerto... ...el nombre de rancapino, le viene desde muy temprana edad... ...él cuenta, de chiquillo, yo siempre estaba corriendo en cueros... ...y un gitano al que le llamaban el mono, siempre me decía... ...¿dónde vas, que pareces un pino quemado?... ...rancapino se inició cantando en la venta Vargas... ...junto a Camarón de la Isla, al que le unía además... ...una profunda amistad y con el magisterio de Aurelio de Cádiz... ...más tarde, actuó en tablaos madrileños... ...y realizó giras por Francia y Japón... ...precisamente, el de Chiclana, reconoce con sus máximos magisterios... ...a Caracol y Camarón, por el lado afectivo y emocional... ...y a Aurelio de Cádiz, por el lado estilístico... ...en 1977, obtuvo el premio Enrique el Mellizo... ...en el concurso nacional de arte flamenco de Córdoba... ...pasando a formar parte de los festivales flamencos andaluces... ...las características de su arte... ...han sido ampliamente comentadas... ...por relevantes críticos y flamencólogos... ...aunque de sobra es conocido... ...su extraordinario talento para cantar... ...seguirillas, soleares y malagueñas... ...el taranto también es protagonista... ...dentro de su repertorio. ... 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 que cuenta no le doy a nadie con la pasión que te quiero o 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 porque ya no te aguanto yo a ti más tu tu costumbre y tu rareza porque ya no te aguanto más vamos a llevarnos bien que a los dos nos tienen cuenta y a de la gran china termina de una vez y y calla por dios oh padre mío y tú no le pegas más a mi madre ay y calla por dios oh padre mío que mira que si tú le pegas a mi madre y ella es la que a mi me ha parido y yo no con ciento callao me la a a a a a juan juan jose billar jiménez juanito billar nació en cádiz en 1947 hijo de juan billar mayo y pilar jiménez pérez dos excelentes intérpretes de los cantes de su tierra se inició en el cuadro los chavalillos gaditanos a los siete años seguidamente se destaca como cantador de acompañamiento con los grupos de la tani manuela carrasco faico y el buito en giras y tablaos su popularidad aumentó durante sus temporadas en los tablaos madrileños de los canasteros y torres bermejas desde donde pasó al grupo del bailaor jose miguel con quien viajó a japón después de varias giras por el extranjero comentó en los años 60 su participación en los festivales andaluces sin dejar por ello de acompañar al baile su discografía es bastante amplia y entre sus actuaciones más significativas cabe reseñar las realizadas en el festival de arte flamenco de parís en 1983 y en la segunda cumbre flamenca de madrid en 1986 en 1998 participa en un espectáculo sobre cádiz presentado en la quinta bienal de arte flamenco de sevilla junto a otras figuras de renombre conocedor de los estilos genuinos de cádiz y los puertos les presta en su interpretación una espectacularidad personal por medio del compás por lo que llega rápidamente a interesar incluso al público menos iniciado en la quinta bienal de arte flamenco de la presencia ¡Gracias! ¡Gracias! Y el tiempo se ha detenido. Y el tiempo se ha detenido. Y el tiempo se ha detenido. Tengo calor con la nieve y con el sol yo tengo. Oh, frío. Tengo calor con la nieve y con el sol yo tengo. Oh, frío. Tengo calor con la nieve y con el sol yo tengo. Por ver si tú me querías. Por ver si tú me querías. Ahora veo que no me quieres. Darme la leña que es mía. Tengo un hijo perdido. Tengo un hijo perdido. Como odio No lo Revegué Que yo voy a Perderse En ti Vienes a las dos Bien, está rico Allí a la calle Allí a la calle Andai ese A la calle Que se la coma Lo perro Flamequita A mí Si es que No lo quiere El aire Tengo un caracol Tengo un caracol Tengo un caracol Tengo un caracol No lo quiero Tengo un caracol ¡Gracias! 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 Y el burro del Casiarrero Y el burro del Casiarrero Que ya allí toquese a mi caer, que ya allí rompe lo lleno Amaneceré en el campo Amaneceré en el mar Amaneceré tan bello, que Amaneceré amado Sueño tantas cosas bellas que, el despertar me da miedo Sueño que por mi te mueres, sueño, sueño que por ti me muero Sueño que soy prisionero de un amor inmenso Sueño que yo soy esclavo, que vivo pendiente solo de tus besos No quiero despertar, no quiero despertar Y es triste para mí, viví la realidad No quiero despertar, no quiero despertar La llama del infierno Esperando tan que muera Quisiera morirme antes Y empujarte con mis manos Quisiera temer Bella Ay, eres bella entre las bellas Pero por dentro vacía Bella Tú eres lo mismo que un cuadro Pintada por los pinceles De manos maravillosas Pero que no tienes en vía Bella Tú eres bella entre las bellas Tú eres la ruina A ti Me estoy dirigiendo a ti Porque me siento morir Me ha causado tanto daño A ti Que crees vivir sin vivir Que crees ama sin ama Guardada como oro en paño La vida que son tres días Hay que vivirla Hay que vivirla Vívela tú con quien quieras Que me la cuello en la bella Que me la péniz en la bella Que me la picere Que me laiza Que me lauç Que me laفي No te vayas, quédate. No ves que te necesito, prefieres que sea tu amante, o quieres que sea tu amigo, a mí lo mismo me queda, si así te puedo tener. No me importa naufraga, para llegar a donde sea, ay amor mío, no te vayas, procura tu comprender, cauna más, que con locura, loco, loco, loco. La, 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 la estandarte. Le gusta recrearse en la mejor tradición de la plazuela jerezana, representadas por Méndez y Moneos, a los que tiene un cierto aprecio interpretativo. Su enorme afición y profesionalidad le ha llevado a subir enteros y participar en numerosos festivales, certámenes o incluso en la ópera El Público, junto a Arcángel. Fue el guitarrista Gerardo Núñez su gran valedor y con quien grabó su primer disco. Jesús es un flamenco congénito y eso se le nota a la legua porque su forma de arrebatar con el cante solo se puede llevar impresa en el ADN como consecuencia de generaciones de lamentos acumuladas, de temple y de compás, de nacer a la vera de maestros memorables y mamar el eco y el sollozo de la plazuela desde niño y con un padre mitad cocinero y mitad cantaor que aún se rompe la camisa cuando le oye cantar. ¡Tri, tri, tri, ay, 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 ay! ¡Qué desgracia! ¡Qué pena de aquí! ¡Qué pena da que yo cante de la fragua de triana, que dormido está loco! De surra, leal! Itanao! Se juntó en el arquillo Los puyos y los peleos Se juntó en el arquillo Los puyos y los peleos Y se enrotó leo A que mi vida Lo caloró Del Cormel Se acabó el cuerpo Que nadie encienda la afraguaya Que ha muerto Toma pa'l amor Que nadie encienda la afraguaya O sea, lo fasca Toma pa'l amor Que nadie encienda la afraguaya Que nadie encienda la afraguaya No, bueno, bueno, bueno Tratado, fratado, 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 faica ya, ¿quién es eso? O sea, ¿qué es eso? La calle me salí La calle me salí Y a todo el que yo me encontraba Compañerita mi vida Le preguntaba por ti Y a todo el mundo que veía Compañerita mi vida Le preguntaba por ti Y a todo el mundo que veía Y a todo el mundo que veía Y a todo el mundo que veía Toma la caña Toma la caña Toma la caña y nunca yo es mi ley fuerte y nunca yo es mi ley fuerte que yo la tengo tan presente como la primera que yo la tengo tan presente como la primera que yo la tengo away por todo lo se llega a Roma por todo lo se llega a Roma pero por este bebé camino yo voy a encontrar tu peligro eso no pero por este bebé camino yo voy a encontrar tu peligro eso no yo voy a encontrar yo voy a encontrar porque le hice la culpa a mi padre porque le hice la culpa a mi padre a quien tenga la culpa de lo que le está a mi padre ¡Gracias! 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 Gracias. Hey, 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 tú no tienes la culpa en ti, ni yo a ti. Y te culpo, tú no tienes la culpa en ti, ni yo a ti te culpo. Te el ojo, ahí es el bien, tú no tienes la culpa. Y esa es la lengua y caos. Canta un poco por el mundo. Tú no tienes la pulpitación. Y yo aquí te gustó. Canta un poco por el mundo. 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 Canta un poco por el mundo.